Y llegó el momento de la colaboración de nuestra psicóloga de cabecera, Rocío González. Viene así como llena de corazones, amor y más amor. Que si ese es el amor. Y traigo la cancioncita, ¿verdad? Sí, la trae pegada, pero nada más da una mini estrofa y la repite, y la repite, y la repite. Que si ese es el amor. Y de ahí no sale. Y vuelvo otra vez. Como se petecientas veces. A ver, síguele. No, si tú eres la que viene cantando. Te la debía saber completa. Bueno, ok. Como no me la sé, mejor vamos a hablar. ¿De? De, pues del amor. ¿Qué es eso? Otra vez. A ver, ¿qué traes con el amor? Oye, vengo a hablar de los cinco lenguajes del amor. ¿Ah, tiene diferentes lenguajes? Cinco lenguajes del amor. Es una teoría que me encanta, Carlos Martín, de Gary Chapman. Vengo a hablar de la pareja, pero ya tiene tres libros. O sea, le llaman los cinco lenguajes del amor en la pareja, los cinco lenguajes del amor en los niños, los cinco lenguajes del amor en los adolescentes. Pero, pues es día de la moche. Si lo hacemos en pareja, lo vamos a hacer con niños, con adolescentes. Pero sobre todo lo quiero mencionar hoy en cuestión de la pareja. Hemos hablado en varias ocasiones, Carlos Martín, qué pasa después del enamoramiento. ¿Te acuerdas en algún programa que comentamos la diferencia, y no me voy a detener, la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Que el enamoramiento es rápido, pugaz, pasional, no es volitivo. O sea, me enamoro y me enamoro de quien, bueno, no de quien se me ponga enfrente, pero no, no, no es mi decisión, pues. Ok, no me voy a detener en esto. Cuando pasa el enamoramiento, viene el amor. Y entonces mi pregunta, y es la pregunta que hace Gary Chapman en su libro, dice, ¿cómo mantenemos vivo el amor? Entonces, a mí me encanta esta teoría, en serio, porque aplica muchísimo a diferentes edades. Él dice, ¿por qué los lenguajes del amor? Porque hablamos diferentes idiomas. Así como hay, cada quien tiene un lenguaje nativo, le llamo una lengua nativa o lenguaje primario. Nosotros, tú y yo, nacimos en una familia donde nos hablaron español. A los norteamericanos, pues, les hablaron en inglés, y así, ¿no? Y ya vamos creciendo, y entonces aprendemos una segunda lengua. Yo hablo, pues, alguito, medio entiendo, y hablo, domino el inglés. Tú también. Hay quien habla chino-mandarín, hay quien habla italiano. Ya nuestros jóvenes, que su límite es el cielo, bueno, hablan chino-mandarín, alemán, italiano, francés, etcétera, etcétera. Pero hay una lengua, una lengua nativa. Bueno, en cuestión del amor, Carlos Martín, querido auditorio, Ok, los mexicanos, la mayoría, nacimos así, nacimos hablando español. Sin embargo, pues, hablamos otros idiomas. ¿A qué se refiere toda esta teoría? Dice Gary Chapman, hay que aprender el lenguaje de nuestra pareja. Y dice, cuando somos niños, sobre todo los primeros siete años, se nos llena, todos nacemos con esta teoría, con un tanque vacío, con un tanque emocional vacío. Y nuestros papás nos van llenando este tanque a través de actitudes de cariño, atención, apapacho, amor, etcétera. Entonces, cuando salimos a la relación de pareja, después de enamorarnos, pues voy a buscar, como lo he dicho en otras ocasiones, quien venga y cubra mis necesidades. Y va a cubrir mis necesidades de qué? De amor. Y entonces menciona que hay cinco lenguajes del amor. Es decir, tú te enamoraste, que es lo más seguro, mi querido Carlitos, como yo, de un lenguaje que no era el tuyo. Ahí les van. Son cinco lenguajes y son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actitudes de servicio y contacto físico. ¿Te suena alguna de estas? Así que diga, sí, yo tengo de lenguaje, la manera en que le demuestro mi amor a Laura es palabras de afirmación, tiempo de calidad, actitudes de servicio, regalos o contacto físico. ¿Hay alguna que te brinque más? Que yo soy bueno para el rollo. ¿Para el rollo y es qué? ¿Palabras de afirmación? Ok, bueno. A ver, las palabras de afirmación, no sé si seas bueno para el rollo, pero la palabra de afirmación es, a ver, ¿quién se identifica con esto? Es por medio del oído, te admiro, te halago, te aplaudo, te reconozco, exactamente. Fíjense qué interesante, puede que tú tengas, como me lo estás diciendo, que tú tengas este lenguaje, Carlos Martín, el de palabras de afirmación, o quizá, este es el que estás pidiendo, una de dos, si fue la que te brincó, ya sea, que tú necesitas que Laura te esté diciendo, wow, eres un encanto, me encanta, te admiro, ¿sí? O tú lo das, ¿cuál de las dos? ¿Sabes qué? Yo creo que, a ver, es mi percepción, lo aprecian y lo esperan más las mujeres que los hombres. Fíjate que no, manito, y hay estudios científicos a nivel neurocerebral que el hombre requiere más esta palabra de afirmación. Fíjate, y lo vemos en muchos detalles, por ejemplo, niños de 4, 6, 8 años, pa, pa, mírame, pa, mírame, ma, ma, mírame, ma, pa, mírame, mírame. La mujer se autorreconoce solita, ¿verdad que estoy bien bonita y se ve en el espejo, etcétera, etcétera? No necesita que vengan y le aplaudan, ella solita se aplaude y se aplaude en la tristeza de sus amigas, el hombre no. Como el hombre le cuesta más trabajo expresar sus emociones, sus sentimientos, entonces es, ven mamá, ven papá y reconoceme. En ese punto, el hombre necesita más la admiración, el reconocimiento de su pareja. Ahora, si no lo tengo, o sea, una manera en que voy a descubrir mi lenguaje del amor es cuando yo doy lo que estoy necesitando. O sea, desde la carencia yo voy a dar esto que estoy necesitando. Segundo lenguaje, tiempo de calidad. Si tú no tienes el lenguaje de tiempo de calidad, como me lo dijiste el programa pasado, que decías, pues lo que pasa es que Laura, o sea, yo con tres, cuatro trabajos, pues Laura siempre me está reclamando que no estás conmigo, no vienes, dame tiempo. No le contestas el teléfono, ya no me pelas. Ándale, entonces, casi estoy segura que Laurita tiene el tiempo de calidad como lenguaje del amor, porque ella constantemente te está diciendo esto de no me contestas, no me pelas, te la pasas trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo de calidad, o sea, hay personas que no les apura mucho el tiempo, mira, con que me admires ya estoy a gustito y no necesito tanto tiempo. Quien requiere de esto, o quien tiene este lenguaje como lengua nativa, o sea, vamos a ver una película juntos, ¿no? No, mira, yo quiero ver la de vaqueros, yo me voy a la otra tele. No, pero sí, mira, los ojos aquí con las palomitas y... No, gracias, ¿no? Y requieren el tiempo de calidad la persona que tiene este lenguaje. Tercer lenguaje, actitudes de servicio. Ahí te va, yo tengo una pareja que se vive en esta actitud de servicio, y entonces, de la actitud de servicio, es, así me lo decía recién casada, y bueno, después de 40 años sigue diciendo lo mismo, ¿no? Ya te puse el cuadro. Y yo, ¿dónde me pusiste el cuadro? Bueno, ya puse el cuadro. Ah, bueno, pero no me lo pusiste a mí. Ya te lavé los trastes. A mí, a mí me lavaste los trastes, es una persona que te demuestro mi amor a través de acciones y de actitudes de servicio. Y desde ahí, si la persona no vive esto, es, sí, chido, gracias, ¿no? Pero, pues, me puedes demostrar el amor trayéndome regalitos, que es el cuarto. De regalos no se refiere tanto a que te traiga un anillo de brillantes. De regalos se refiere, pensé en ti y te traje unos taquitos que sé que te encantan. ¡Guau! Te traje tu elotito que tanto te gusta. Te compré tus campechanitas. Esos son los regalos. Estuve pensando en ti y así te lo doy. Y, ¿cuál me falta? Actitudes de servicio, regalos y contacto físico. Incluye la relación sexual genital, pero no necesariamente. Puedo que, puede que cubro mi cuota en el contacto físico, pero la persona que tiene este lenguaje es muy, muy, muy toquetona. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, chau! O igual ni siquiera te lo pide, pero sí te estoy toqueteando, ¿no? Y entonces te hago piojitos. Ya, deja de hacerme piojitos. ¡Oh! Pues es que a mí me gusta darte esta expresión, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, ya que conocemos los cinco lenguajes, bueno, les pregunto con cuál se identifica usted y maneras para conocer cuál es tu lenguaje o cómo saber cuál es tu lenguaje, dime o exprésalo, siéntelo tú. ¿Cuáles son las características de tu pareja perfecta? Y vas a encontrar uno de los cinco lenguajes. O sea, la que me dedica tiempo, la que me da regalos, la que hay contacto físico, la que me da tiempo. Ese es tu lenguaje. Otra es, ¿de qué manera le expreso a mi pareja que lo amo? Ese es tu lenguaje. Otra es, ¿qué es lo que me hace sentir amada? Es que tiene mil detalles, pero no. Yo quiero que esté aquí, conmigo, sentado, al lado. Y la última, ¿qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que me lastima? Es que nunca quiere estar conmigo. Entonces, tiene que ver con tiempo de calidad. Los invito a que participemos comentando cuál es su lenguaje de amor y qué tan afín es tu lenguaje con el de tu pareja. Órale, pues. Nos los deja en un mensaje vía WhatsApp al 22-22-15-12-14. De estos cinco, ¿qué hubo les? ¿Con cuál no? Exacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.